Darte un besito en la boca Son tus ojos que me alocan Son tus manos con las mías Y esa voz que me hipnotiza Me susurra y me da vida Quiero que sepas que he enviado Mi corazón te pertenece Ven y toma de mi mano Soy el héroe de tu historia Siempre estoy en tu memoria acá Rosar tus manos, tu piel Y enamorarte otra vez Mirar el atardecer, jurarle a Dios Que te querré No, no Rosar tus manos, tu piel Y enamorarte otra vez Mirar el atardecer, jurarle a Dios Que te querré Oh, no Y te amaré hasta el amanecer Rosar tus manos, rozar tu piel Ver contigo las estrellas Esperar la primavera Caminar bajo la lluvia Darte rosas con locura Hoy te va a pasar la luna Soy de ti Soy de ti Y de más nadie Mi corazón te pertenece Ven y toma de mi mano Soy el héroe de tu historia Siempre estoy en tu memoria Rosar tus manos, tu piel Y enamorarte otra vez Mirar el atardecer, jurarle a Dios Que te querré Oh, no Rosar tus manos, tu piel Y enamorarte otra vez Mirar el atardecer, jurarle a Dios Que te querré Oh, no Y te amaré hasta el amanecer Rosar tus manos, rozar tu piel Y darte un besito en la boca Ver tus ojos que me alocan Son tus manos que me tocan No Rosar tus manos, tu piel Y enamorarte otra vez Otra vez Ay, baby, rosar tu piel Esto es en mi vida lo único que quiero hacer Llenarte de besos, llenarte de caricia Quiero perderme en esa linda sonrisa Vente, mami, pa' que estés a mi lado Y caminemos agarradito de la mano Ey, shorty, yo soy tu dueño Soy Kevin Escobar, grande liga de su dueño Rosar tus manos, tu piel Y enamorarte otra vez Date un besito en la boca De esos que me provocan ¡En mi voz, Ignacio! No, no Y rozar tus manos, tu piel Y enamorarte otra vez Mirar el atardecer Jurarle a Dios Que te querré Oh, no Te amaré hasta el amanecer Rosar tus manos, rozar tu piel Y te querré Y te querré ¿Tú sabes quiénes son? En y José Ignacio No, no, no Romántico Y te querré Je, 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 le olem a ser Gracias por ver el video